El Estado Miranda y las unidades que se encuentran en el Estado Vargas. Ante las continuas y nefastas intenciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos de pretender desconocer la soberanía del pueblo de Venezuela y querer dirigir los destinos de la patria libre y soberana de Bolívar y Chávez, nosotros, hombres y mujeres de uniforme, expresamos al pueblo venezolano y al mundo entero el fiel e irrestricto apego a la constitución y leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela como un deber inequívoco e irrenunciable señalado en nuestra Carta Magna. El artículo 3 de nuestra constitución establece como un fin esencial del Estado la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. En ese sentido y con base a nuestros principios y valores institucionales daremos hasta la vida si fuese necesario para garantizar la paz y estabilidad social coadyuvando con el gobierno nacional en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica a fin de potenciar la senda del progreso y bienestar para todo el pueblo de Venezuela reiteramos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe elegido mediante voto libre directo y secreto por el pueblo venezolano en el ejercicio de su soberanía así como también reafirmamos que somos herederos de las glorias de nuestros ancestros aborígenes y padres libertadores y que ningún imperio cambiará nuestro sentir bolivariano, revolucionario, antioligárquico y antiimperialista Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos seguiremos venciendo bueno era el pronunciamiento